El perro no siempre garantiza la felicidad. ¿De qué señora me habla? De la suya. ¿Le pasó algo? Conozco un lugar que se la pueden curar. Profesor, no me dejan ver a mi señora. Y usted me dijo que podría verla. Cuando la señora no estaba sana, ¿pudo haberlo enfermado usted? Yo estoy perfectamente... No, no conteste si no entiende. Quiero enamorar a mi amor. Hace tanto que no estoy a solas con un hombre. Si podés, escápate.